Yo no sé de poesía, ni de filosofía Solo sé que tu vida, yo la quiero en la mía Yo no sé, cómo hacer pa' no tenerte Las ganas que yo tengo, cómo hacer pa' no quererte Tú, tú, nadie como tú, tú, no hay un sustituto Pa' ese cuerpo tuyo que a mí ya me tiene cucu En un rato te busco, voy y te acurruco No hay nadie como tú, tú, porque no hay nadie como tú, tú No hay nadie como tú, tú, no hay nadie como tú, tú No hay nadie como tú, tú, conecta como tú, tú No hay nadie como tú, tú, no hay un sustituto Pa' ese cuerpo tuyo que a mí ya me tiene cucu En un rato te busco, voy y te acurruco No hay nadie como tú, tú Porque no hay nadie como tú, 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 no hay nadie como tú, tú No hay nadie como tú, 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 no hay nadie como tú, tú No hay un sustituto pa' ese cuerpo tuyo que a mí ya me tiene cucu En un rato te busco, voy y te acurruco No hay nadie como tú, tú Porque no hay nadie como tú, tú No hay nadie como tú, tú No hay nadie como tú, tú ¿Cómo hacer pa' no tenerte las ganas que yo tengo?